Este es un breve informativo de Noticias 12. La cooperación externa inyectó al sector público 1.246.8 millones en el 2021, según el Banco Central de Nicaragua. Las lluvias podrían continuar en el país debido al sistema de baja presión y del acercamiento de la onda tropical número 10. El sector panificador destaca impacto positivo con el congelamiento de los precios de los combustibles. La Alcaldía de Managua recaudó más de 2.085 millones de córdobas de impuesto en el primer trimestre del 2022, lo que representa un 15.6% más en comparación al año pasado. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!